En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Estoy con uno de mis ídolos, uno de mis ídolos de la música dominicana, el maestro Pochi Familia, fundador, creador y director de la emblemática banda dominicana La Cocoban, y es un honor para mí tenerlo. Maestro Pochi, lo abrazo fuerte desde Bogotá. Es recíproco, de verdad que me siento muy contento de poder conversar contigo y conversar con todos los cocotuzes de allá de Bogotá, que tantas veces fuimos a brindar nuestra música por allá, los rolos, como dicen. Los rolos. Usted sabe la diferencia, rolo, maestro, es el que es de la, de la, altiplano cundiboyacense, y el cachaco, que es el otro término, es el bogotano de antes, ¿no?, que hablaba, a la carachas, mi chino, ¿sí? Ya los cachacos casi no existen, todos son rolos ahora, porque ya hay mucha maestra acá en Bogotá. Y por ahí quiero que conversemos, que empecemos nuestra conversación, maestro, porque la gente de Colombia lo recuerda con mucho cariño, recuerda la Cocoban, esa banda emblemática de los noventa que nos puso a bailar. ¿Qué recuerdos tiene de todo Colombia? ¿Y cuáles fueron, digamos, que los espacios que más marcaron la historia de la Cocoban internacionalmente hacia acá, hacia Suramérica? Bueno, vamos a empezar. Tengo muchos recuerdos muy bonitos. Primero, Colombia es un país que el que visita Colombia se enamora. Sí, señor. Porque es de gente que le gusta disfrutar, bonito, le gusta, le agrada estar siempre divirtiéndose. Sí. Recuerdo que nosotros fuimos a la media torta y fuimos a tocar ahí y eso, veo las fotografías de algunos videos y fue algo impresionante la cantidad de gente que fue allá. No me diga. 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 ¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue eso, maestro? ¿Se acuerda? En el 92. En el 92. En el 92. También nosotros estuvimos en Cali, estuvimos en Medellín, estuvimos en Santa Marta, Barranquilla, en todo Cúcuta, ¿no? Bueno, fuimos también a Pereira, Cucaramanga, Chocó, Buenaventura. ¿Por todo Colombia? Sí, 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 sí. Fuimos a Taballo de Upar. Pero, maestro, ¿y cómo así? Porque usualmente los artistas, sobre todo los dominicanos, van como a las plazas principales. Pero, ¿y cómo fue ese despliegue? Es decir, ¿estaban tan pegados o fue el empresario artístico que hizo toda esa ruta? Bueno, había un programa de televisión que el productor, no recuerdo el nombre ahora. Jorge Barón, Jorge Barón. Ah, pues fue Jorge Barón. Sí, señor, Jorge Barón. Fue muy liberada, muchachos. Se organizó como una especie de un tour en toda Colombia y fuimos a toda esa ciudad, de esa parte, de que tuve la oportunidad de ir a Barranquilla como base y de ahí nos desplazamos a todas esas ciudades. Entonces, luego fuimos a Cartagena y tomamos Cartagena como base y nos desplazamos y así sucesivamente. Y cuando fuimos a Cali, ahí duramos de gira por todas esas zonas. El Valle del Cauca, todo lo que es el Valle del Cauca. El Valle del Cauca. Mira, a mí me impactó el Chocó. Ay, sí. Chocó me impactó. Es tan diverso, Colombia, que tú te desplazas de un lugar a otro y crees que está en otro país. En otro país. La gente distinta, la comida distinta, el clima distinto. Así es. La visión, la estructura con que está construida es distinto. O sea, Medellín nada que ver con Bogotá. Sí, señor. Igualmente, Bogotá nada que ver con Barranquilla. Es un país muy especial, Colombia. Usted sabe mucho de Colombia, maestro. Con razón, los colombianos lo recuerdan con mucho cariño. Y le cuento una pequeña anécdota. Que el maestro Johnny Ventura, Dios lo tenga en su gloria seguramente, decía, me dijo en una entrevista cuando de acá desde Colombia que le hice que si él le mandó decir a los colombianos que si él hubiese nacido en Colombia hubiese sido del Chocó, para que usted sepa. El maestro Johnny Ventura siempre molestaba con eso. Y además decía, además decía, que él fue el primer embajador de la música colombiana por todos los compositores, como usted sabe, ¿no? Claro, claro. Claro, Johnny Ventura hizo un tema aquí que es un clásico, el patacompisado. El patacompisado. Es un tema colombiano. Billy tiene la guacherna. Juanita. Y tiene la guajuanita. Y nosotros, la cultura dominicana. Pero Fernandito tiene tabaco y tron. Y usted, y la cocoban, ¿tiene música de autores colombianos? Yo hice un mix de autores colombianos que lo grabamos y fue, los temas que utilizamos fue la piragua de Guillermo. Sí, sí, la piragua, claro. La collera colorada y tomamos, ¿y qué será? El minuto sin mix. Claro. Fue una selección, o sea, del binomio de oro. ¿Qué será? Ajá, clásico, maestro. Hicimos eso como un mix y lo hacíamos en la discoteca cuando tocábamos allá y cuando tocábamos en Nueva York que veíamos un público colombiano, que siempre ese público colombiano iba a los lugares donde estábamos, inclusive, yo tuve la oportunidad, y perdón que me extienda. No, 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 tenemos tiempo para usted. Gracias, mi amor. Estuvimos con el grupo Nietzsche en Los Ángeles y con Jairo Valera, Dios los tenga en gloria, conversábamos mucho sobre la cultura colombiana, cómo ellos no habían perdido ese matiz de sus cosas campesinas, como decimos nosotros, que los reflejaban en sus canciones, el café, el aroma, el clima, todo eso sí que era muy normal en un compositor destacar esas cualidades de Colombia. Maestro, tengo que hacer también preguntas capciosas, porque si no la gente no me lo perdona. Mire, la música urbana tiene mucha fuerza hoy en día, pero cada país tiene como su sello, ¿no? Lo mismo que pasó con la salsa, que usted acaba de mencionar al grupo Nietzsche, los puertorriqueños, nosotros los dominicanos. En la música urbana, ¿por qué? Porque de una manera u otra la Coco Band fue como algo urbano en los años 90. Ustedes fueron los primeros que comenzaron esa revolución de lo que es la música nuestra, haciéndola urbana. ¿Usted escucha la música urbana de los diferentes países? Por ejemplo, la de Colombia, con esos intérpretes que son tan famosos. ¿Usted qué opina? ¿Qué le parecen? Bueno, yo creo que estamos viviendo una época en que aparte de lo musical, está lo que se llama el entretenimiento, el mercadeo de entretenimiento, ¿no? Y creo que estos jóvenes de ahora, cada uno con su toque diferente, que creo que le agrada mucho y más a una generación de jóvenes y también a muchos adultos, nos agrada. Creo que ellos han hecho un aporte trascendental. Mira, colocar una música, un género musical que sea de tendencia mundial para la industria, para esas multinacionales y, ¿por qué no? Te lo digo de verdad. Opacar a esos artistas tradicionales que hacían balada, que hacían pop, que duraron más de tres décadas, dominando el espectro musical de las multinacionales. Y estos muchachos venían con un look de una batería y con un sinnúmero de inquietudes internas que revolucionaron la industria de la música a nivel mundial. Eso yo lo admiro y yo te podría decir que yo no estoy de acuerdo con algunas expresiones que utiliza, pero el 90% de la música urbana es una música que tiene una cadencia, que tiene un estilo, que tiene un espíritu totalmente diferente a todo lo que veníamos haciendo nosotros. Y eso hay que reconocérselo y respetarlo. Si tú te pones a ver a J Balvin y a... A Maluma. A Maluma de Colombia. Exacto, son totalmente diferentes a lo que hacen en República Dominicana y diferentes también a lo que hacen los boricos, a lo que hacen los panameños, a lo que hacen los amaiquinos. Cada uno, cada uno le ha impregnado un estilo muy particular y eso es lo que enriquece la música. Y por eso ese género ha perdurado y va a seguir perdurando por un tiempo porque, primero, es barato hacerlo, no es caro, es barato. Importante eso. Segundo, ellos tienen ahora mismo un mercadeo gratuito que no lo tenemos nosotros a través de todas esas redes. Saben colocar su publicidad, saben poner en la colocación de publicidad en qué zona quieren que suene. Pueden ver los resultados constantemente de cuál fue la efectividad, las impresiones, todo. Lo pueden ver a través de sus redes. O sea, ellos mismos están manejando su negocio. Y qué divino, qué bien. Porque hoy día el músico, o sea, el intérprete, no era como nosotros. Nosotros teníamos un manager, nosotros teníamos un periodista, nosotros teníamos un fotógrafo, nosotros teníamos ese número de cosas. Hoy son ellos mismos que hacen su fotografía. Inmediatamente, ya voy a subir en cinco minutos. Crean su expectativa. Han desarrollado un sinnúmero de herramientas muy particulares, cada uno a su estilo, para llamar la atención, para provocar noticias, para que los seguidores se mantengan vivos detrás de ellos. Y eso, te lo digo de verdad, es algo que yo tengo que respetarlo y admirarlo. Si van a grabar un tema, te hacen desde su celular un pedacito, te tiran para crear la expectativa y tú estés esperando el tema que va a venir. O sea, tienen su forma, han creado en el mercadeo, en la forma de publicidad, en la forma de promocionarse, en la forma de grabar, en la forma de presentarse en los eventos, la forma de vestir, la forma de interpretar. Han creado su estilo y eso es lo más difícil, tú crear una identidad propia en la música y ellos lo han logrado. Usted lo dice con conocimiento de causa, porque le costó mucho crear la Coco Bang en ese 1987, maestro. Claro, fue muy difícil porque antes nosotros teníamos que estar subyugados a las opiniones de unos expertos comunicadores que daban la opinión de lo que estaba bien, lo que no estaba bien y creaban una tendencia, lo que era tendencia en ese momento, de esa opinión. Si fulano dice que no le gusta eso, pues los locutores no van a querer ponerlo y tú tenías que estar buscándole la vuelta. Oye, estos muchachos, mandan para el carajo al que dice que no le gusta, eso es un problema tuyo. Pero, maestro, una cosa es la irreverencia y otra es la falta de respeto. A ratos se le pasa. Porque Coco Bang irreverente, sí, irreverente Coco Bang. Y yo creo que eso nos enseñó a todos un poco de eso, ¿no? Pero ahora se le pasa la mano, ¿no le parece, maestro? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es su generación. Yo recuerdo, y te lo voy a poner a ti, cuando yo era pequeño, en Semana Santa, no sé si en Colombia es así, pero por lo menos aquí, y creo que viviste eso, en Semana Santa, tenía que hablar bajito, andar suavecito, tú no podías decir ninguna mala palabra, y si tu mamá se enojaba contigo, lo reservaba para el otro día, porque no podías tener esto. Todo eso era como un ritual. Sí, señor. Y tenía que comer la habichuela con dulce y las cosas con moderación. Sin embargo, hoy, a todos, nadie le da mente a eso. Lo que tú quieres en la Semana Santa para oír música y estás relax en tu casa, y eso, han cambiado los tiempos, los tiempos nuestros no son los tiempos de ellos, ellos hoy día, en su juventud, la libertad de expresión que hay hoy, hoy todo el mundo es periodista, hoy todo el mundo expresa lo que quiere. Yo sé que usted dirige la Asociación de Compositores, Autores, acá en Colombia se llama Psycho, pero no recuerdo cómo se llama en Dominicana, y me gustaría que me contara un poco de eso, ¿sabe por qué? Porque ahí es un reflejo también de esa bonachera suya, de compartir, de que, óyeme, pero si un artista de por allá le dedicó toda su vida a la música, a alegrarnos, ¿cómo vamos a ir en la pobreza? ¿No es justo? Cuéntame un poco de eso, de esa iniciativa, maestro. Mira. A propósito, conversando con el maestro Pochi Familia, director de la Coco Ban, para que no se vayan a perder. Pero con Coco. Pero con Coco. Mira, amor, yo me puse los otros días a analizar mi vida, y yo creo que he sido un hombre afortunado porque tuve la dicha. Yo solamente he tenido dos eventos en mi vida que me han dado muy duro, que fue la muerte de mi único hermano, que murió de un joven, y murió con apenas 21 años de un cáncer pancreático. Eso me marcó, me dio muy fuerte. Y un año después, mi mamá tuvo un cáncer. A Dios gracias, pudimos rebasarlo y la tenemos ahí. Esa experiencia negativa y triste es lo único que me ha pasado a mí en toda mi vida. Para Dios decir, wow, existen cosas dolorosas. Pero después, toda mi vida ha sido felicidad. Yo he sido un afortunado. Yo me gozo mucho lo que hago, las cosas que hago. Hasta lo que como, lo saboreo y me gusta. Divino. Usted hace un encanto, maestro Pochi. Entonces, cuando yo veo eso, y digo, pero ven acá, la vida me ha sonreído. Sí. Y me fui a estudiar Derecho porque me gustaba mucho la historia. Y cuando fui a la universidad, no daban la carrera de Historia. Y dije, pues, dame Derecho, ven. Y estudié Derecho. Pero encontré en el Derecho un universo de cosas tan interesantes que me apasionó. Y ahí mezclé el Derecho con el Derecho de Autor. Con lo suyo, la música. Exacto. La creación. Entonces, me fui a especializar a España. Y cuando vine, vi los vacíos que tenía la industria. Y dije, pero tenemos problemas. Saico es la Sociedad de Autores en Colombia. Aquí es el Gacedón. Es Gacedón, por recuerdo. Es la de aquí de autores. Nosotros lo que hicimos fue una sociedad como Asimpro allá. Asimpro es la de Colombia. Perfecto. Que es la de productores, artistas, intérpretes. ¿Y cómo se llama esa en dominicana, maestro? Sodai, Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes. Sodai. Ok. ¿Usted crea esta sociedad? Sí, yo busqué a un grupo de artistas, entre los cuales podemos mencionar que a Ramón Orlando, a Marigalía Hernández, Jorge Tavera. Y buscamos, nos reunimos con Crispín Fernández también, que es un gran saxofonista aquí. Y decidimos, hicimos una meta de que íbamos a lograr eso. Ha sido muy largo, mucho trabajo. Pero hicimos un pacto de hermandad, esos artistas, de que ese era el legado que le íbamos a dejar a las futuras generaciones. Qué maravilla. Hoy día, nosotros podemos decir que de cero, de cero, de nadie conocer nada, ya esa sociedad tiene el 100% de los artistas dominicanos. Desde Fernando Villalona, Johnny Ventura, que pertenecía a nuestra sociedad. Y tú puedes ver en una mesa, sentado, desde un hombre como Luis Segura, con 83 años, a un mozaro las para, que es un muchachito, un vaquero. Tú puedes ver ahí a Fefita la Grande, y de frente tú tienes ahí a Miriam Cruz. Tú puedes ver a un Fernandito Villalona, todo eso en la asamblea. Sí. Pero también ve a Chimbala, a todos esos muchachos. Chimbala es graciosísimo. Tuve ese arcoiris de edades, de género musicales, de género mujer y hombre, de diferentes instrumentos, de diferentes formas de pensar. Y nos hagamos la greña, como decimos aquí y ahí, discutimos, posiciones que tienen que ver con generaciones. Con el bienestar de todos. Es como el bienestar. Y, pero al final sacamos, nos ponemos de acuerdo. Y es por primera vez, por primera vez en la historia de la República Dominicana, que los artistas tomamos la decisión de reunirnos por nosotros mismos y lograr una sociedad con una visión corporativa y humana que está siendo respetada por todos, desde los empresarios hasta los periodistas y al mismo gobierno. También es una institución de mucho respeto aquí. Y a Dios, gracias, estamos todos colaborando para que siga creciendo. Qué maravilla, qué bueno escuchar eso. Maestro, ¿usted vive de las regalías ya o recibo buenas regalías, maestro? La Coco Van. Tú sabes. Dígame la verdad, porque yo, yo, usted se me perdió por un tiempo a mí. Yo dije, el maestro Pochi debe estar viviendo de las regalías o no. Una etapa que te quiero ser muy sincero, porque ya a la edad nuestra no nos lucen las mentiras. Así es. Ya lo que podemos hacer es el papel del ridículo si salimos con mentiras. Y no nos lo merecemos. Así es, maestro. Y yo prefiero que te disguste con una verdad que esté sufriente por una mentira. Entonces, mira, esa etapa en que yo me alejé de la música fue porque caí en una etapa de alcoholismo muy depresivo por la muerte de mi hermano. Eso me golpeó muy fuerte, toqué fondo. No sabía eso, maestro. Entonces fui a un centro de ayuda en Miami y ahí tuve la dicha de curarme y ser el hombre que soy. Por eso te dije que fueron los momentos más feos que yo viví. Pero hoy te puedo decir, yo tengo cinco hijos. Pochito, Pochitín, Repochina, Repochitina y Repochino. Pero con la misma o con la misma o con diferentes señoras? Déjame quitarme los leyes. Maestro, porque usted tiene muchas fans. Usted sabe que yo soy la presidenta de ese club. Yo tengo cinco hijos con cuatro mujeres distintas. Bueno, pero lo que te puedo decir es y te lo digo la verdad que ahora me llaman Pablito, mitad papá y mitad abuelito. Tiene hijos pequeños, tiene hijos pequeños. Uno, el mayor tiene treinta y dos. Ok. Pochito, el que usted le decía Pochito y los merengues. Ajá, Pochito. Entonces, la que le sigue tiene treinta. Si me oye, me mata. Sí, entonces yo nada más. Nadie se va a enterar. Pochitín tiene veintinueve y Repochina tiene veintiocho. Entonces ahí hubo un padre. Ahí paró la fábrica por un tiempo. Cambió de razón social. Sí, tú sabes que Filomena Familia, que es mi madre, y cuando nació esa, se vino a mi casa. Mi mamá visita poco. Cuando yo vi mi mamá, dije, se murió alguien. Pasa algo serio. Mi mamá no visita. Y me rindó. Mi mamá no pelea. Mi mamá da un ultimato. Como esas matronas así fuertes. Usted es un admirador de su madre, ¿no, maestro? Cien por ciento. Y entonces, ¿cuándo fue a ver la niña, qué dijo? No, no. Ella vino a visitarme. Sí. Se enteró que yo había tenido una niña. Exacto, la cuarta. Y me dijo, ¿qué tú pretendes hacer con mi familia? Esto no es un relajo. No me dijo. Sí, sí, con carácter. Sí. Eso ya... Pero yo soy afortunado porque mis hijos lo he criado yo. Yo se lo he quitado. Son míos. Usted ha asumido la maternidad y la paternidad. No me diga, maestro. Bueno, no quiero mentirte. Te dije que no quería hablarte mentira. Por favor, se lo ruego que no. Es mi mamá. Y yo arriba... Como el proveedor. Sí, y aparte de ser el proveedor, la Suprema Corte, el que se lo va a decir a tu papá... Claro, el que asusta, el que asusta. Exacto, el que va y chequea, cuaderno, colegio, cómo va, eso. Pero sí han crecido esos muchachos, muy buenos muchachos. Y creo que esa obra no se debe a mí. No, no, no quiero darme los méritos que no merezo. Se debe a mi mamá y se debe también a las madres de ellos, que también me han dado seguimiento a sus hijos. Pero mire, maestro, vamos terminando esta conversación tan bonita. Yo estoy tan feliz. Usted sabe que usted es uno de mis ídolos, de los que me enseñó a disfrutar la vida, la música, nuestro folclor dominicano, con la Cocoban, Cocotúa, por siempre. Usted tiene una nueva producción. ¿Después de cuántos años saca esta nueva canción? De que las mujeres siempre ganan. Sí, mira, este tema... Yo no hice nada en ese tema, solo que poner la voz. No me diga. Nada. Y tengo que hacerte la historia completa. Estábamos tocando en Jarro Café, Peñazoazo y yo. Y hay muchos seguidores de la Cocoban, de esa época de los noventa, que son locos con la Cocoban. ¡Qué brullo! ¡Soy loca! Uno de esos estaba en esa actividad y le dijo a Peñazoazo, porque Peñazoazo tocó trompeta con nosotros. Él fue el trompetista de la Cocoban, ¿verdad, maestro? Sí, sí, sí. Correcto. Y Peñazoazo, y le dijo a Peñazoazo, hay un tema, pochito, yo lo pago. Le voy a dar un millón de pesos a ustedes. Suazo pensó que era por los tragos, ¿no? Porque con los tragos uno dice muchas cosas. Pero el hombre lo llamó al otro día como a la una de la tarde a Suazo. Y le hizo la misma propuesta. Suazo de una vez me llama y me dice, mira que estoy todavía y es sin tragos. Y yo, bueno, Suazo, mitad y mitad arranca. Grávate el tema y ponle el ritmo. Como a los dos días me llama Suazo, ven para que ponga la voz. Y así surgió ese tema. Las mujeres siempre ganan. Sí, la idea del tema es no peleen con las mujeres, que las mujeres siempre ganan. Y si ellas se quillan, te lo cobran en la cama. Es un tema porque todas las mujeres son un ser muy especial. Sí, así es. Yo siempre he dicho, los padres se admiran y las madres se aman. Sí, señor. Tal cual. Porque es una vinculación tan especial. Poderosa, poderosa. Y las mujeres son muy inteligentes. Tanto así, de que la mujer ve donde no se ve, huele donde no se huele. Tienen un sentido, un sentido tan agudo. Esa intuición poderosa. Esa intuición muy especial. Y con una inteligencia femenina de que a veces te dejan sentir que tú te la estás comiendo, pero los reales que son ellas que se la están comiendo. Es un ser. Pero qué bueno que usted lo entendió, maestro. Por eso es que ya tiene pareja permanente. Porque ya entendió eso. El tema trata de eso. Yo no lo entendía. El tema trata de eso. Sí. Y mira cómo dice la letra. La mujer, la mujer es un ser muy inteligente. Piensa frío, piensa frío, piensa frío y el hombre caliente. Si la quiere, quiere la añuñala, respétala. Por la buena, ellas son buenas. Por la mala, no te salen nadie. Que no se unen con las mujeres, que las mujeres. Esa es la idea. Pero ¿cuánto hacía que usted no grababa un tema, maestro? Yo tenía que no grababa casi seis o siete años. Exactamente. Sí. Claro. Es decir, ese periodo fue largo de esa situación que usted vivió. Pero también yo creo que fue una desintoxicación. Porque los grandes músicos y artistas viven esos momentos. El excentricismo de los artistas le permite eso. Coger espacios. Mira qué pasó. Yo le llevaba como trece años de edad. A su hermano que falleció. A mi hermano. Y más que un hermano, era como mi hijo mayor. Claro, me imagino. Y él era el que me acompañaba a todas las gilas. Él era el que bregaba con la finanza. Todo. No era un hermano común. No sé si me entiendes. Perfectamente. Y eso, él falleció en los brazos míos. Y eso me marcó. Fueron muchas cosas que me marcaron con él. ¿En qué año murió su hermano, maestro? Hace como unos 15 años. Sí, más o menos. Claro. Ese fue el periodo. Pero yo creo que se conjugaron muchas cosas. La muerte de su hermano. Y un espacio que también los genios de la música necesitan. No sé si le ayude esto. Pero es como la reflexión que yo hago. Le ha pasado a muchos genios de la música. Que hay un periodo sabático que ustedes necesitan. Para juntarse con su creatividad. Con su interioridad. Y bueno. Y además usted hizo mucho, maestro. Comenzó muy temprano. Dio mucha lora, como dicen en Colombia. Pero ahora mismo te puedo decir. Que estoy ya muy contento. Y tiene algo que ver contigo. Porque he vuelto a tomar mis instrumentos. Que tenía tiempo que los tenía abandonados. He vuelto a practicarlo. A estudiarlo. Y estoy muy contento. Ya las muses están prendiéndose otra vez. Estoy haciendo un tema que se llama ahora mismo. Mis 35 años con Coco. Qué maravilla. Son los 35 años que va a cumplir Coco Bank. ¿En el 2022? Ajá. Y quiero compartirlo con todos ustedes. Y más con las cocotubas como tú. Total. La rabiosa. Cocotubas rabiosas. Usted sabe. Va a ser un gran tema. Lo vamos a trabajar. Y vamos a hacer una presentación muy bonita. Que con el debido respeto me gustaría invitarte para que tú vengas con nosotros. Sea nuestra invitada especial. Así será. Como Cocotubas formada. Totalmente, maestro. Así será. Mire, se nos acabó el tiempo, maestro. Yo estoy tan feliz que flipo. Lo amo mucho. Admiro mucho. Cocotúa por siempre. Que viva la Cocoban y que sean un par de 35 años más. ¿Le parece? Pero que yo esté fuerte todavía. Así será, maestro. Pochi y familia. Lo adoro. Gracias por este tiempo. Por esta conversación tan fluida y tan bonita. Dios lo guarde. Y Cocotúas por siempre. A todos los Cocotús que sigamos celebrando. Un abrazo, maestro. Pochi y familia. Está muy bien. Que con piña ni con melón. Que yo de esa fruta conozco poco. No me traiga papaya de este verano. Eh, 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 eh.